Primero que nada ya sé que hace un par de días os prometí un vídeo análisis de este tráiler sacando teorías pero conforme iba analizando y sacando las teorías pues se me ha puesto un vídeo de una hora que lo he logrado acortar a 45 minutos pero aún así es mucho curro y son muchas teorías y es demasiado gente así que en este vídeo vamos a hacer un resumen de la teoría que a mí más me ha gustado de todo esto y vamos a resaltar un poquito unos puntos que son bastante interesantes de comentar Vale, primero, esta escena es en la que Link está siendo atacado por la malicia de Ganon cosa que dista mucho del primer tráiler de 2019 porque en ese tráiler le atacaba la magia verde directamente transformándole el brazo, pero aquí vemos que es un ataque directamente de la malicia de Ganon Vale, como veis a la derecha parece ser que Link está agarrando la espada maestra pero aquí esta teoría también bifurca en otra que es en la que Link está siendo atacado simultáneamente con una espada de algún ente que haya ahí justo debajo entonces vamos a tirar por la opción de que Link está agarrando la espada maestra que la han rediseñado o lo que sea y la espada maestra no está haciendo nada respecto a este ataque si la espada es destructora del mal, la espada maestra no sé qué leches hace que no está repeliendo la malicia de Ganon de alguna manera ya sabéis que en el primer videojuego cuando nos adentramos al castillo de Hyrule que está impregnado de malicia la espada maestra constantemente está luminosa, está preparada para derrotar al mal y pese a que nos hemos pasado el santuario de la espada y todo eso pues en este momento la espada maestra de las narices decide ponerse en modo reposo en modo a mimir y no hacer nada respecto a este ataque lo cual es muy raro, muy muy raro que esto pase esta escena en qué desembocaría, desembocaría en esta otra aquí está Link siendo atacado y aquí en esta escena a Link le pondrían a mimir ¿a mimir dónde? en el santuario de la vida ¿cómo sacas esa conclusión? bueno como veis Link está en calzoncillos, le falta la camiseta y pues el brazo se le está curando se le está curando de alguna manera mágica, pues sí así que después de ese ataque acabaría aquí este brazo ya hemos visto que tiene poderes poderes que incluso se habla de que podrían controlar el tiempo así que en lo que Link estaría durmiendo pudiera ser que gracias a este brazo se produzca un viaje temporal en lo que Link duerme dormiría pero dormiría no hacia un futuro sino que dormiría hacia el pasado hacia 10.000 años atrás y luego ya después de esto despertaríamos con la mítica imagen opening que ya vimos en el primer videojuego ¿os acordáis cuando Zelda dice Link abre los ojos y sale esta imagen? pues así despertaríamos de nuevo así que mi teoría es que a Link después de ese ataque le mandan a mimir escenita Skyward Sword ¿qué comentáis de esta escena? pues poca cosa tiene ya el brazo y lo importante a resaltar aquí es la indumentaria vale, quedaros con esta indumentaria que tiene medio pecho descubierto y ahora vamos a ver a este man que es Ganondorf y como veis tiene la misma indumentaria que Link y muchos os preguntaréis pero esta túnica no es de color verde bueno, no sabemos el color hasta que el señor Ganondorf decida pasar esta túnica por una lavandería y ver el color real porque esto lleva así mucho mucho tiempo parece que ha estado enterrado bajo tierra literal y tiene este color de tierra incitada la duda de la túnica bueno, ya veis que claramente es el mismo estilo de ropaje así que ahora se incita la duda de cuál de los dos va a ser el héroe de hace 10.000 años porque ya sabéis que en el primer videojuego Impa nos cuenta que hace 10.000 años no sé qué hubo un héroe y le representan así como estáis viendo en la foto pero visualmente el héroe de hace 10.000 años ahora que nos pones a los dos personajes que esto ya es de ser cabrones que nos pones a los dos personajes con la misma ropa pues ya nos cuesta mucho distinguir cuál va a ser el héroe de hace 10.000 años de los dos, ¿vale? así que la teoría empieza aquí la teoría seria empieza aquí pongamos que a Link le ha abandonado la espada maestra como hemos visto en la primera escena y no es el digno portador de la espada maestra en ese tiempo digamos que se produce un viaje al pasado y cuando Link va todo motivado con su espadita maestra se da cuenta de que no es el portador de la espada maestra en ese tiempo y pudiera ser que Ganondorf fuese el portador de la espada maestra pudiera ser porque ya sabéis que pueden pasar cosas muy raras en los videojuegos, ¿no? ahora bien ¿qué pasaría si Ganondorf en ese tiempo fuese el portador de la espada maestra? ¿qué lore tendría esto? ¿y qué sentido? pues primero que nada Ganondorf no es iliano ¿vale? lo cual sería un poco raro que tuviese la espada maestra en ese tiempo ahora bien pudiera ser que Ganondorf fuese un héroe de los Gerudo y se enfrentase a lo que es Ganon en sí lo que vimos en el primer videojuego que sería como el cerdo ese y perdiese la batalla y se volviese malo ¿no? pudiera ser como teoría pues pudiera ser podría encajar pero ¿qué pasa? que si Link está también en ese mismo escenario que vemos que es muy Skyward Sword ¿y por qué pienso que es muy Skyward Sword? porque tenemos las pistas de los Zonan ya sabéis que los Zonan veneraban al dragón del agua y el dragón del agua era Farón en Skyward Sword ¿vale? no se ha visto más dragones del agua no se ha visto un Jabu Jabu que se llame Farón así que como pista directa tenemos ese pequeño párrafo del libro de de Creando un Campeón que nos decía que la tribu antigua de los Zonan pues veneraban al dragón del agua vale el tema de las islas flotantes ¿me ha gustado o no me ha gustado? pues yo me esperaba un mundo oscuro como en A Link to the Past pero bueno si el lore nos tiene que llevar a una época posterior a Skyward Sword donde están todas estas islas flotando pues tampoco le vamos a decir que no porque también incrementa mucho el hype en el sentido de que si esa teoría que estoy comentando yo de que Link en esta época no es portador de la espada maestra sino que lo es Ganondorf pues hay la posibilidad de que aparezca la olvidada otra espada destructora del mal que sería la Forest War os recuerdo que la Forest War es una espada que puede crear tres copias de Link lo cual esto podría suponer un modo online bastante bueno ¿por qué pienso esto? bueno habéis visto juegos como Monster Hunter que son cuatro cazadores que tienen que matar a un monstruo hemos visto jefes ultra jodidos en juegos de moda como Dark Souls en los que puedes invocar a tres compañeros para que te ayuden a matar a un boss y aquí pues pudiera ser una mecánica que tampoco estaría muy mal vista de hacer tres copias de ti mismo y invocar a otros tres jugadores para alguna función en los templos no lo creo pero seguramente para bosses finales pues estaría muy bien ahora bien en un Zelda que te obliguen a pagar el online pues sería bastante injusto la verdad pero sería una mecánica que me gustaría mucho de ver y sería también muy digno de ver que apareciesen los minis en este videojuego y que aparezca la Forest War la Forest War es que es una espada que también es destructora del mal que os recuerdo que con la Forest War se ha matado a a Ganundorf también y también se ha matado al Buddy o Batty si puede ser Batty y pues eso gente me encantaría me encantaría que en este nuevo Zelda pues apareciese la 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 minis no las para minis no la Forest War el tema de las islas no es cosa de que de la noche a la mañana tú le des a un botón y se suba medio mundo hacia por encima de las nubes esto tiene que ser un poder divino os recuerdo que en Skyward se nos comentaba que la diosa Ilia elevó gran parte de la tierra para subir lo que es su creación los ilianos los primeros ilianos y ponerlos a salvo de la garra contra el heraldo de la muerte así que si querías bajar a la tierra tenías que tener los cojones más gordos del mundo y eso eso era Link el pringado que bajaba a la tierra a darle una explicación al heraldo así que lo he dicho no es cosa de humanos que se pueda hacer esto así que por eso pienso que nos podría colocar este videojuego después de Skyward War y darnos esa espadita que tanto deseamos de ver en un Zelda ya estamos hasta las narices todos de la espada maestra sí espada maestra pero a la que te hablan un poco de la espada forest war ahí ya mucha gente dice ¿what? ¿qué es eso? es que son videojuegos que eran para 4 players en época de Gameplay Advance en época de Gamecube así que lo he dicho gente me encantaría ¿qué opináis sobre esta teoría? sé que es bastante loca y que seguramente no pase más que nada porque la teoría del viaje al pasado se podría descartar en este momento de aquí a ver un poquito más para atrás en este momento de aquí porque vemos que las murallas que rodean al castillo de Hyrule siguen derruidas como pasa en el primer Breath of the Wild pero yo que sé como teoría y como soñar pues no está mal así que espero que os haya gustado el video no va a estar muy editado porque estoy hasta las narices de editar el otro la verdad pero ahí ahí os dejo con la duda será el nuevo héroe el Link o lo será Ganondorf básicamente por la indumentaria van vestidos igual aparecerá la Forest Ward nos darán una explicación lógica de por qué se sube medio mundo al cielo y concretamente las ruinas antiguas con la información